El criado fiel Era así que si era una vez un rey que estaba muy viejo y que cayó enfermo gravemente cuando comprendió que le quedaban pocas horas de vida llamó a su antiguo criado Juan y le dijo Juan, mi fiel criado, voy a morir muy pronto y quiero recomendarte a mi hijo que todavía es muy joven y no puede subir al trono Acompáñalo, guíalo y protégelo Enséñale todas sus propiedades pero no lo dejes entrar nunca en el cuarto azul donde está el retrato de la hermosura del mundo El viejo criado lo prometió así y poco después murió el rey confiando en que se respetaría su último deseo Después de algunos días el fiel criado empezó a cumplir con su nueva obligación y diariamente llevaba al joven rey a visitar algunas de las pertenencias de su padre Después que vieron todos los castillos y casas que estaban en diferentes sitios del país volvieron al palacio y el joven dijo que quería conocer todos los rincones del mismo El viejo criado tomó las llaves de las diferentes habitaciones y empezó a visitarlas con el joven Varias veces pasaron por la puerta que Juan no quería abrir hasta que un día el joven rey insistió en que se la abriera y el fiel criado le dijo francamente que no podía abrirla porque así se lo prometió a su antiguo amo Insistió el joven pero nada pudo hacer pues el criado se resistió y no le complació Aquella noche el muchacho se fue al cuarto de su criado y como este estaba dormido sacó las llaves y salió corriendo para visitar el cuarto azul No bien había salido se despertó Juan y al ver que no estaban allí las aves salió en dirección del cuarto y vio que el joven rey estaba entrando en aquel momento Corró ligero y al llegar se encontró con que el joven rey estaba desmayado en la alfombra de piso Lleno de dolor el anciano criado levantó al rey y lo llevó a su cuarto y después de muchas horas el joven recobró su conocimiento y le dijo a Juan que quería saber quién era aquella mujer tan hermosa Es la hermosura del mundo Pues tienes que acompañarme a buscarla Estoy enamorado de ella y no me casaré con ninguna otra mujer Esto es tan difícil Pues la hermosura del mundo solo se casará con un hombre que está dispuesto a pasar por muchos peligros y que tenga mucho oro Pues el palacio de ella es todo de oro y solo acepta regalos que sean de oro puro El rey entonces mandó llamar a todos los frateros de su reino y le dijo que le hicieran todos los objetos que pudieran de oro Pues iba a emprender un viaje y necesitaba llegar con él muchísimas cosas hechas de ese metal Empezaron a trabajar los hombres y después de muchos meses se presentaron en palacio con gran cantidad de objetos de oro El rey mandó a preparar una embarcación y salió acompañado de su fiel criado en busca de la hermosura del mundo Después de mucho navegar llegaron a una isla El rey le dijo que era el reino de la hermosura del mundo Entonces el rey echó unos cuantos regalos en un cesto Se vistió de vendedor y se fue a tierra y empezó a gritar que vendía objetos de oro Al poco rato salió una criada del palacio y le dijo que su ama deseaba ver las cosas que él vendía El joven rey se puso muy contento y entró en el palacio con la criada Al poco rato vino la misma hermosura del mundo y quiso comprarle todas las cosas Entonces él le dijo que en el vapor tenía muchas más y que eran aún más bonitas que las que había traído La hermosura del mundo dijo que ella quería ir al vapor a ver los otros objetos y se fue con el rey Tan pronto entraron en el buque el príncipe se fue al puerto de Juan y le dijo que diera orden de salir inmediatamente Entonces él se vistió con sus ropas y se presentó ante la hermosura del mundo y empezó a enseñarle las cosas que no había llevado a tierra Mientras estaba hablando empezó el vapor a andar y cuando la hermosura se dio cuenta se puso muy enojada pero él le dijo que era un rey y que ella podía casarse con él La hermosura del mundo por fin consistió en ser su esposa y siguieron el viaje muy contentos A todo esto Juan iba muy triste pensando en lo que sucedería después No se perdonaba por haber faltado a la promesa que le hizo al anciano Y cuando pensaba en estas cosas vio que se paraban en uno de los palos del buque tres rabijúnicos Al verlo se asustó mucho porque él sabía que eran pájaros de mal agüero Y se asustó más cuando yo que uno de ellos decía ¡Qué desgraciado será ese joven rey! Cuando llegue a tierra querrá montar el caballo negro que le traigan y desaparecerá por los aires a menos que lo mate una persona antes de desmontarse Pero como esto no lo sabrá nadie el rey desaparecerá ¿Y si se salvara el caballo? dijo el otro rabijunco Morirá al ponerse la camisa que le ofrezcan al entrar en palacio a menos que alguien se la quite y le eche a fuego Pero si saliera bien esta segunda vez perderá a la hermosura del mundo si baila con ella Pues entonces ella se caerá y morirá a menos que alguien le chipe el dedo gordo del pulgar el dedo gordo de la mano Tres gotas de sangre Dijo el otro rabijunco ¡Pobre rey! No hay quien lo salve Pues si alguien supiera esto y lo dice se convertirá en piedra y nunca podrá hablar Juan se volvió loco pensando en tantas desgracias que tenían que pasar pero al fin se decidió en salvar al hijo de su antiguo rey a quien había prometido velar por el joven Cuando llegaron a tierra vieron a comitiva al palacio y los soldados que traían de la rienda a un hermoso caballo negro Le ofrecieron al joven rey pero cuando este iba a acercarse para montarlo Juan sacó su pistola y lo mató Toda la gente que había venido del palacio quería castigar a Juan pero el rey no se lo permitió Se fueron entonces al palacio y cuando llegaron a la sala principal vinieron unos sirvientes con la camisa en una bandeja y la ofrecieron al monarca Juan les arrancó la bandeja y echó la camisa al fuego mientras los demás decían que Juan se había vuelto loco Llegó por fin la noche de la boda y después del casamiento se fueron todos al salón de baile El rey tomó la hermosura de Munda en sus brazos y empezó a bailar con ella pero apenas se habían dado una vuelta cuando ella cayó desmayada al suelo Juan se metió en el salón y levantándola la llevó a un sofá y empezó a chuparle el dedo pulgar que tenía las tres gotas de sangre Recobró el sentido de la hermosura pero el joven rey se indignó mucho por esta acción y a los pocos días el tribunal juzgó a Juan por falta de respeto a la reina y lo condenaron a un amor Llegó el día en que iban a ahorcarlo y Juan dijo lo que había oído a los rabijumpos Tan pronto terminó se convirtió en una estatua de piedra Los reyes casi se volvieron locos con el sufrimiento al ver que habían sido injustos con la persona que los había hecho felices y hubieran dado cualquier cosa para devolver la vida al fiel criado Al año la reina tuvo un hermoso niño pero a pesar de la alegría que esto les dio a los reyes no dejaban de pensar en su fiel criado La reina hablaba diariamente con la estatua y le pedía perdón por su acción y la reina no olvidaba al pobre Juan en sus oraciones Una mañana cuando los reyes habían llevado al hijo delante de la estatua de Juan este habló y les dijo Solo hay un medio de darme la vida pero para eso tendráis que sufrir mucho Si es verdad que queráis verme vivo y a vuestro lado córtenle la cabeza a su hijo y frótenme con su sangre Los reyes se miraron y aunque era terrible matar al hijo que tanto querían se decidieron por fin en darle la vida al hombre que había hecho tanto por ellos El pobre rey tomó una de sus espadas y cortó la cabeza del hijo y frotó la estatua del criado con la sangre que chorreaba Tan pronto como lo hizo la estatua tomó vida y Juan recobró su ser natural Entonces se acercó a la reina tomó al rey de la mano y les dijo Han demostrado su cariño y su fe en mí y ahora les daré la alegría que creen haber perdido Y tomando la cabeza del niño y colocándola otra vez en el cuello la frotó con la sangre y el niño vivió otra vez Y desde aquel día los reyes siempre confiaron ciegamente en lo que decía el fiel criado Juan Y aquí se acabó el cuento y se lo llevó el viento Gracias, Marina Y aquí se acabó el viento